La doctora Isis Yapis se brindó a una conferencia de prensa a lo de declarar en calidad de testigo tras la muerte de José Junior Vega, menor que operó el día 24 de octubre en el Hospital de Niños. Este viernes volverá a declarar mientras la familia pide su detención preventiva. Soy la doctora Isis Yapis, soy cirujano de emergencia del Hospital de Niños, Mario Ortiz Suárez. Con estas palabras de presentación inició su conferencia de prensa. Isis Yapis, doctora, acusada de haber perforado un intestino a un menor de 8 años cuando se le realizó una operación de apendicitis. Y ténganlo por seguro que mi primera reacción fue de tristeza y fue algo inesperado porque era un paciente que no tenía por qué complicarse de esta manera porque no tuvo la evolución como para terminar en un óbito, en una muerte, ni tampoco hubo alguna complicación quirúrgica que terminara en esto. Por lo tanto, me sorprendió bastante. Isis Yapis asegura que la muerte del menor José Junior Vega no fue a consecuencia de la cirugía que realizó. Que sé que no es a causa de mi cirugía la causa de muerte, no tengo por qué esconderme. Si tuviera que esconder, se los he dicho en este caso y en el otro caso, no estaría aquí dando la cara. Y es que en parte de su declaración, la doctora Isis Yapis indica tener la conciencia tranquila, por lo que asegura estar fortalecida en su profesión. La causa de la muerte del menor hay que determinarla. Yo lo único que les puedo decir es que no es la cirugía la que causa la muerte del paciente. Siempre he tenido la conciencia tranquila. Aunque no crean, así joven como me ven, tengo una fortaleza y tengo muchos valores por encima. Indicó además que esa no era la primera operación que realizaba después del caso de Sebastián el pasado mes de septiembre. ¿Usted estaba preparada para realizar la cirugía, tomando en cuenta de que venía, por ejemplo, de un momento muy complicado y difícil para usted después de lo que pasó con Sebastián? Lo de Sebastián fue muy difícil. Quizás me afectó emocionalmente, sí. Sí, tuve mi tiempo en el que pedí permiso, es más, tuve una baja médica en el hospital de niños. ¿Estaba preparada, doctora, entonces? Estaba preparada. Estoy preparada. Este viernes deberá nuevamente presentarse a declarar en calidad de denunciada, aseguró el fiscal, Lorgio Vivero. Y ha sido citada para mañana ya en calidad de denunciada. ¿A qué hora? Para que venga a apretar su declaración. Raquel Guerrero, representante legal de la madre del menor, indicó que pedirán la detención preventiva y cuestionó la declaración de la cirujana pediatra. Vamos a pedir al fiscal que la prenda y la ponga ante un juez cautelar por homicidio culposo. La declaración de ISIS ya pisará a las cuatro de la tarde de este viernes en la Fiscalía de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.